Hola a todos, soy Luis del Barcón y hoy os traigo el review de la funda Spigen Ultra Hybrid para iPhone 6. Si te has comprado un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus y no te gustan las nuevas fundas de Apple, probablemente estés buscando otra con la que proteger adecuadamente tu dispositivo. Y sin duda esta es una muy buena elección. Vamos a proceder a abrirla. La caja es muy muy sencilla, no tiene prácticamente nada, solo la funda. Y aquí tenemos un papel con el certificado de autenticidad de Spigen. Aquí tenemos la funda en sí. Yo siempre he sido partidario de que las fundas no deben romper la estética del iPhone. Por eso he elegido esta funda que es completamente transparente, pero a la vez es muy resistente. Con lo que protegerá el iPhone de las posibles caídas que podamos tener durante nuestro día a día. Vamos a meterla. Y así es como quedaría. Es una funda que dentro de lo que cabe es bastante gordita, amplía bastante lo que viene siendo el borde del iPhone y el grosor, pero que por consecuencia pues protege muy bien. Como vemos aquí en el borde tenemos los botones y el hueco para el interruptor de sonido y silencio. Una marca de la compañía aquí grabada. Y los huecos para el conector Lightning y los auriculares. Así como para dejar que salga el sonido de los altavoces. En este lado tenemos el grabado de Spigen, totalmente cubierto la zona de la nano SIM y el montón de encendido y apagado. Que la verdad es que lo hace bastante duro. O sea, es bastante complicado presionar. Tenemos que hacer bastante fuerza comparado con el iPhone sin funda. Aquí tenemos como se vería la cámara. La cámara tan polémica que sobresale. Con el flash true tone. Personalmente Spigen es una de las marcas que más me gustan en cuanto a funda se refieren. Y como digo, pues yo he elegido esta porque no quería perder totalmente la estética del iPhone. Pero a la vez quería que estuviese protegida. Dentro de la misma marca hay fundas igual de transparentes y que son más finitas y conservan más el diseño original del dispositivo. En uso es muy cómoda. Se adapta perfectamente. No resbala. Tiene aquí unos rebordes por la parte de atrás para que cuando lo dejemos apoyado. No apoye directamente sobre lo que sería la parte trasera. Y no se raye. De igual manera tiene reborde por aquí, por la parte frontal. De forma que si yo dejo el iPhone así, pues la pantalla nunca va a estar en contacto con la superficie sobre la que la deje. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Y espero vuestros comentarios. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. S nav� 5. Nos vemos.